Eso es lo más importante, precisamente, Roberto, porque, mira, de lo que estamos hablando es de un fenómeno que no se había producido nunca, jamás. Es un virus totalmente nuevo, una pandemia totalmente nueva, es un virus desconocido, es decir, los coronavirus, la familia de coronavirus, sí que existen, se conocen previamente. Pero el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, entonces, lo que sabemos por las investigaciones que se están haciendo en tiempo récord, es que tiene una virulencia, una capacidad de producir enfermedad a una velocidad muy alta, de las más altas. Entonces, no teníamos, o ningún gobierno, ningún médico sabía sobre la prevención del contagio, sobre los protocolos, no había protocolos de actuación, tratamientos. Entonces, las investigaciones se están realizando en todas esas áreas, pero hay muchas cosas que desconocemos aún acerca del virus y cada día se están descubriendo más. Entonces, lo más importante, efectivamente, cada gobierno y cada país lo están manejando de una forma diferente. Yo creo que no podemos juzgar si lo están haciendo bien o mal, o no es una carrera, ¿sabes? O no es un... ¿quién lo está haciendo mejor? Lo que nos podemos fijar es en las gráficas, en las curvas de propagación. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la curva de Corea del Sur y la de Japón van mucho más aplanadas que la curva de Italia, que la curva de España o que la curva de Estados Unidos, que hasta el momento son las más altas. Camila, ¿qué pasó en España? Perdóname, ¿qué pasó en España? ¿Por qué este nivel de contagio? Porque es cierto, te pregunto, es cierto que la gente se tomó un poco a la ligera el tema que España y Italia escucharon de la pandemia, de la emergencia. Hablo de la ciudadanía y dijeron, venga, vámonos a la playa, vámonos al bar, vámonos con los amigos, organicemos una fiesta, tenemos tiempo libre. ¿Pasó esto? ¿Sí pasó? Más o menos. Lo que pasa es que al principio, claro, como en todos lados, al principio había mucha incredulidad entre la población, incluso entre los mismos médicos, ¿no? Veíamos cómo estaba pasando en Italia y creíamos que esto estaba muy lejos de pasar aquí. Y simplemente lo que se sabe ahora es que le vamos detrás. O sea, Italia va delante de nosotros más o menos en 15 días. Y pues nosotros vamos delante de otros países también en días. ¿Qué más se dejó de hacer aquí? Pues eso, o sea, se empezó a advertir a la gente más o menos aproximadamente el día 9 de marzo que intentarán, pues no sé, reuniones masivas, evitar salir de casa, simplemente recomendaciones. Cosas que la población no acató. Y por tanto, estos son los contagios que se dieron hace 15 días que estamos viendo el día de hoy. Muy complicados, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!